Después de tanto tiempo al fin te has ido y en vez de lamentarme he decidido tomármelo con calma. De par en par he abierto los balcones, he sacudido el polvo a todos los rincones de mi alma. Me he dicho que la vida no es un valle de lágrimas y he salido a la calle como un explorador. He vuelto a tropezar con el pasado y he pedido en el bar de mis pecados otra copa de robo. Y en otros ojos me olvidé de tu mirada y en otros labios despiste a la madrugada. Y en otros puertos he atracado mi velero y en otros cuartos he colgado mi sombrero. Y una mañana comprendí que a veces gana el que pierde a una mujer. Con el cartel de Libre en la solapa he vuelto a ser un guapo entre las guapas chulapas de Madrid. Solo me pongo triste cuando alguno en el momento más inoportuno me pregunta por ti. Y en otros ojos me olvidé de tu mirada y en otros labios despiste a la madrugada. Y en otro pelo me curé del desconsuelo que empapaba tu almohada. Y en otros puertos he atracado mi velero y en otros cuartos he colgado mi sombrero. Y una mañana descubrí que a veces gana el que pierde a una mujer. Bailas.